Bueno, terminando la fase de armado de este Panzer II Auf LL Lounge, el INSEE, de la marca Allanger, el 1.35. Se hicieron agregados, el cañón por ejemplo, se lo hizo con una aguja empodérmica gruesa, ya que el que venía original era de plástico. Las orugas elabón por elabón, bastante, muy buena calidad, se agregó una oruga más y se trabajó en las rejillas. El kit no las traía y se colocaron. También trabajamos en la antena de la radio FUG-8 de este vehículo de reconocimiento, totalmente realizada en plástico. Lo mismo que la antena de la FUG-5, que también lleva este tipo de vehículo de reconocimiento. Bueno amigos, ya lista la fase de armado, vamos a proceder luego a la pintura de este kit. Lleva el típico camo en tres colores y cuando tengamos lista esa parte, vamos a hacer otro video.